Buenos días chicos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Desde mi oficina, en mi lugar de trabajo, uno de mis lugares de trabajo, hoy comenzamos un tema muy importante que nos afecta a todos los hombres. Bueno, en mi caso particular, yo estoy casado ahorita, pero sí noto demasiado que pasa eso aquí en este país. Quizás sea por muchos factores, pero vamos a determinar cuáles son esos factores que influyen en eso tan drástico que nos puede perjudicar a nosotros con respecto a conseguir pareja. Conseguir pareja aquí en Estados Unidos, señores. No es tan fácil como la gente piensa. Como les dije al principio, yo estoy casado porque quizás mi mujer vea este vídeo y me empieza a jalar la oreja. Pero somos hombres y notamos eso, pues notamos eso que es muy evidente. ¿A qué me refiero? Cuando una persona llega aquí a Estados Unidos, obviamente le va a costar conseguir una novia, una amiga o X, e incluso una amiga con quien conversar. Porque la mayoría de las mujeres, ahora, antes para hacer una pausa, este es un vídeo, no es para hablar de las mujeres, no. Las mujeres se las respetan, las mujeres son la creación de Dios. Sin ellas no existiríamos nosotros y sin nosotros existirá ellas. Somos un engranaje en común. Es ahí una parte esencial del vídeo. Somos un engranaje en común y vean por qué se los digo. ¿Qué pasa? Cuando llegan aquí a Estados Unidos, la situación cambia drásticamente. El sistema de vida de aquí es demasiado consumidor. Todo es más caro de lo que la gente piensa con respecto a otros países. O sea, se puede ganar mucho dinero, pero el impacto que tú vas a tener cuando llegas es demasiado abrumador. Pagar alquiler, pagar caro, pagar seguro. O sea, son muchos gastos y existe como un efecto psicológico que te cohibe o que, mejor dicho, te sientes como que agobiado y quisieras buscar la manera de generar más ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú llegaste nuevo aquí a este país, te van a ver siempre como por debajo. ¿Por qué? Obviamente estás llegando sin papeles o con papeles, pero estás nuevo y no estás generando un ingreso constante. O sea, eres una persona que todavía no tiene una estabilidad económica en este país y eso se nota legua. Se te nota en los zapatos, se te nota en la ropa, se te nota en la gorrita, se te nota en la camisa, se te nota en todo, en tu cara, en tus facciones. Se te nota en la cara de sueño, porque obviamente tienes que tener hasta tres trabajos para poder levantarte. Y todo eso, las mujeres lo perciben rápidamente. O sea, es una cuestión así como que rapidito, de arriba a abajo. Y tú, si eres detallista, te vas a dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que muchas personas, cuando llegan aquí, no tienen ni siquiera un rebusque, porque se les complica. La única forma es que, y ni siquiera teniendo carro, porque aquí todo el mundo tiene carro. Aquí todo el mundo tiene carro llegando a los pocos meses, al mes, a los dos meses, al tiempo que tú quieras. Obviamente depende de tu ingreso. Pero, ¿pero qué? También saben qué carro es el, como te diría, también saben qué carro es el que te va a dar a ti un estatus. Porque, ajá, no es que tú puedas sacar también cualquier carro, porque tú también necesitas una tremenda inicial, necesitas pagar tremendas cuotas. Y un dealer, un concesionario, no te va a dar un carro así tampoco por dártelo, pues. Él tiene que ver si tú puedes pagar eso. Entonces, depende de lo que tú dejas percibir al ambiente, es que tú vas a ser, como quien dice, por hablar con lo que al ganador. Es que tú vas a tratar de conseguir a alguien que se interese en ti. Porque todo eso lo perciben. Te voy a dar un ejemplo. Cuando uno entra a un restaurante, a una X parte, uno entra sencillito, así como está. Mira, eso es automático. Eso es de arriba a abajo. Papá, ya. Ni te miran la cara. Y la mayoría aquí ni te miran la cara. Eso de que el amor bonito, de que amor a primera vista, como los tiempos de antes, eso aquí en Estados Unidos no existe. Podrá haber un pequeño porcentaje de, digamos, de un 100%, podrá haber un 5%, que todavía tienen un corazón, que se pueden enamorar a simple vista. Y son personas que quizá por poca experiencia así la criaron, no sé, pero son pocos casos. El hecho es que nada, mi amigo, nada. No vas a poder encontrar nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada. Acostumbrarte al hecho de que simplemente no vas a tener una novia. Y es entendible. ¿Entendible por qué? Porque tampoco voy a criticar a las mujeres viendo desde el punto de vista de que todo está caro, de que la inflación es alta, de que el alquiler, el arriendo, todos los servicios, o sea, son demasiado abrumadores. También las tengo que entender porque no te vas a juntar con alguien que tú lo ves y tú dices, oye, esta persona a mí como que no me cuadra. La podrá ser muy bonita, podrá tener buenos sentimientos, podrá ser trabajador, pero todavía está comenzando. O quizá ya tiene 5 o 6 años aquí, pero como que está en el mismo trabajo, como que está en el mismo sueldo. O sea, yo las entiendo. Porque de verdad que si quieres salir adelante tienes que juntarte con personas ganadoras y más en estos tiempos. Mira, la inflación está tan grande en todas partes del mundo. O sea, no es igual los tiempos de antes que yo decía, cóchale, mi abuelo, tu abuelo y el de muchos tuvieron 5, 8, hasta 12 muchachos. Entonces, ¿cómo hacían para mantenerlos? No sé, quizás los tiempos de antes eran mucho más fáciles. Tendría que hablar con mi abuelo, sentarme con él y decirle, abuelo, ¿cómo tú hacías? Imagino que todo estaba más barato. No había tantos costos tan altos como ahorita. Entonces, volviendo atrás, yo entiendo a las mujeres. Claro que así las entiendo. Pero también hay mujeres que, como te explico, te endurecen el corazón. Y ya ahorita la mayoría no cree en el amor. Ya ahorita nadie quiere enamorarse para crecer juntos. Ya eso se está acabando en el mundo. Ya eso como que ya no existe. La mayoría quiere conseguirse un hombre que esté listo, que esté acomodado, que tenga dinero, que tenga un negocio, que tenga prosperidad económica, para echarle pichón con él. Pero ahí está el detalle. Ya nosotros los hombres, gracias a las redes sociales, sabemos eso. Ahora, como les iba diciendo. Ya nosotros sabemos toda esta situación, gracias a las redes sociales, valga la redundancia, como les dije. Y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque no va a venir cualquier persona. Por interés a nosotros. Ah, no. Ya tengo dinero. Ya tengo negocio. Ay, te vas a enamorar de mí porque... ¿Por interés? No, señor. Si quieres un... algo. De rato ya. Listo. Porque muchos están haciendo así. Sin embargo... Sin embargo, la gente se está cuidando mucho. Nosotros los hombres ya deberíamos... Claro, todavía... Mira, todavía hay ciertos hombres que caen en esa red. Y se dejan manipular por mujeres que... Que ni siquiera saben que ellos tienen decisión propia. No lo saben. Porque se han puesto tan manipuladores. Se han puesto tan... Tan... ¿Cómo se dirá la palabra? Especialistas en controlarnos a nosotros. E incluso si tú llegaste con tu pareja... De cualquier país para acá para Estados Unidos... Y te encuentras ya establecido aquí... Mira, a ti también te van a ver con ojos... De que... Ay... Este está aquí conmigo. Estamos comenzando. Oye, qué día tan dura. Yo estoy dándole al trabajo. Y estoy cansada. Y este hombre conmigo también está en lo mismo. Ay, no sé si me convenga. La ponen a pensar. La pone a la mujer a pensar. Y te aseguro que te va a dejar. Te va a dejar. ¿Por qué? Porque como te estoy diciendo al principio... Muy pocas personas son de corazón bueno. Muy pocas personas son... Muy pocas mujeres son... De querer crecer junto a tu pareja. De valorar al hombre... Que te respeta. Que te cuida. Que te da todo. Que te impulsa a salirse adelante. Pero la mayoría... Al llegar aquí... Te va a decir que te vayas. Así que bueno... Es una realidad chicos... Es hora de que se vayan preparando... Si quieren viajar a Estados Unidos... Es hora de que se mentalicen... De que si ustedes llegan aquí... A este país con su pareja... Prepárense porque lo puede dejar. Es cuestión de que hablen con ella. Mira amor... Vamos a llegar a comenzar de cero. Si tú estás dispuesta... Vamos a echarle ganas. Si no... Yo te respeto tu decisión. Pero... Avísame... Porque yo no voy a sacrificarme. No voy a dar el todo. Por una persona que... En cualquier momento... Me va a dejar. Tienes que pensar lo que vas a hacer. Y si no tienes pareja... Llegar aquí... Bueno... Mentalízate. Mentalízate que... No vas a conseguir tan fácil. Y bueno... Nada. Nada chicos. Echarle ganas. A salir adelante. Una mujer... No te da un estatus. Una mujer no te representa. Una mujer o una pareja... Bien sea... Hablando... Hacia las mujeres... Igualmente un hombre... No te va a representar nada. Solamente es como que... La unión de dos seres... Que se van a amar. Que se van a respetar. Y van a proponerse... Emprender juntos. Eso es mi concepto... De una pareja. Para todas estas... Como los tiempos están cambiando... No podemos obligar a nadie... A permanecer al lado de nosotros. No podemos obligar a nadie... A que nos quiera. No. No podemos. Así que bueno... Mis amigos... Prepárense... Porque... Si no están aquí... Lo van a vivir. Si vienen pronto... Lo van a vivir. Y si ya están aquí... Ya se dieron cuenta... Que eso está pasando. Mucha gente no está preparada para esto. He visto mucha gente... Sufrir... Al llegar aquí... Y que su pareja los deje. Pero bueno... Son cosas de la vida. Cada quien está buscando su mejora. Pero bueno... No... No nos dejemos tampoco... Engañar... Y manipular. Es el punto central. Nos vemos chicos. Cualquier cosa... Los veo en los comentarios. Y... Espero que expresen su opinión. Ok. Bye.